Bienvenidos nuevamente a probando la cocina, en el día de hoy vamos a estar preparando una fritura vegana mediterránea falafel, no te lo pierdas Bien, vamos a iniciar el proceso, para el que no lo sabía falafel es una fritura mediterránea hecha a base de este grano, que es garbanzo, delicioso, rico, una fritura mediterránea, árabe, libanés, todos esos países que usan turban, la mayoría lo hacen Básicamente el garbanzo es un grano que tiene un alto contenido en fibra y no solamente en fibra sino en proteína, por eso es un sustituto natural de la carne Cuando comemos garbanzo tenemos un sustituto de carne, por eso pasa a ser un alimento vegano, definitivamente, vegetales, garbanzo, vegano, proteína, vegano Vegano busca sustituir las proteínas animales por proteína vegetal Entonces, aquí vamos a darle un truquito, unos toquecitos de aquí de esta área del mundo para poder darle un poquito más de sabor Cebollita, sal, un poquito de sal, por supuesto, sal del Himalaya, vamos a usar sal también de lejos para allá Cebollita en polvo, un poquito de pimienta, aceite de oliva, siempre vamos a echar aceite de oliva Pero no se preocupen que los ingredientes se los vamos a estar poniendo para que puedan estar bien tranquilos con esos alimentos Pero todos vamos a mezclarlo aquí, un poquito de agua para que pueda disolverse un poquito mejor Para que dé vuelta mejor este procesador de alimento Y ahorita vamos a echar un poquito de harina simplemente para la textura ¿Ok? Acuérdense que esto va a freírse Estamos haciendo como una torrejita, una friturita, una arepita, un bacalaíto, podría ser un bacalaíto también Pero un poquito más fuerte para que no se nos ponga grano Como una bolita, como un bollito No le damos mucha vuelta, ¿verdad? Con el procesador lo que queremos es que los granos se rompan Pero tampoco queremos que los granos se conviertan en polvo O sea, realmente vamos a dejar un ratito para que, ¿qué sé yo? Cinco minutos, tres minutos por lo menos para que los granos se vayan desbaratando Y la cebollita también se rompa, ¿no? Queremos una pasta consistente, fuerte, ¿verdad? Que tenga brumitos, muchos brumitos ¿Ok? Eso es lo que estamos intentando también A ver qué delicioso queda esto, ¿eh? Bien simple, ya, ya, literalmente aquí están los ingredientes casi completos Aquí lo único que le vamos a echar un poquito ya mismo va a ser la... Vamos a echar, vamos a ver cómo queda esto Para que vean cómo con algo tan simple podemos hacer algo tan delicioso y nutritivo Bien, mira, mira, vamos a ver cómo le digo, mira Ven, ven cómo queda, mira Ahí queda un chile de cebollita, eso no importa, vamos a resolver eso rápido Pero mira cómo queda ese grano que todavía se ve en los brumos ahí, ¿verdad? Vamos, para que se ponga un poquito más consistente, más fuerte, para que no se convierta en una alcapurria, que es lo que no queremos Un poquito de harina, vamos a echarle un poquito de harina, que son dos cucharadas de harina Para que se ponga un poquito más fuerte Harina de trigo o harina de maíz, no importa, cualquiera la puede haber echado O sea, o sea, o sea, lo que quiera, algo que sea similar a la harina podría echarlo Y no hay ningún problema Va a quedar igual de delicioso Ven, ven los brumitos, mira Vamos a probarlo Sí, 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 definitivamente está bien de sal Si tuviese bajo de sal, subele un poquito Pero está delicioso Vamos a mezclarlo simplemente para que mezcle la harina Y ya, o sea, no nada exagerado Miren ahí, vamos a ver cómo quedó Ahora tiene una textura más fuertecita Vamos a ver cómo quedó Exacto, eso es lo que queremos Básicamente eso es lo que queremos Ya estamos ready para el próximo paso Nos vemos ahora Bueno, mira, ya el aceite está caliente Lo más caliente que pueda Esto básicamente está cocinado Ya echarlo un poquito Mira, con la cucharita Echamos Echamos en la cucharita Y con la otra lo vertimos Lo podría hacer en cualquier forma que usted quiera Pero realmente lo que queremos es que se haga como una especie de bollito De bolita Hay gente que lo hace más fuerte la masa para hacer bolitas Pero realmente a mí no me gusta Me gusta que quede más suavecita Miren cómo va friendo Simplemente esperamos que se doren Desde que se doren ya están El color que a usted le guste Si le gusta que queden medio hincha O le gusta que queden más negritas A mí me gusta mientras más negritas mejor Definitivamente Mira cómo va friendo Vamos a echar esta simplemente para que vean Cómo queda y seguir el proceso Para que ustedes también puedan continuar Miren cómo se vamos a levantar un poquito Para que vean cómo van friendo ya Ya están realmente Ya puede sacarla y se la puede comer perfectamente bien A mí me gusta un poquito más doradita Si quieren dejarla dos minutos más Un minuto menos No importa Ya eso está cocinado Se lo pueden comer crudo si quieren Porque estamos utilizando Galbanzo de lata Si no hubiese sido un poquito más difícil comerla Pero realmente ya están súper ricas Hay gente que lo hace con galbanzos naturales Quedan más consistentes, más fuertes Pero es más fácil conseguir Galbanzo de lata Y hacer la receta fácil Siempre buscamos hacer la receta fácil Para que usted pueda Simplemente Toma los ingredientes de la nevera Y de la despensa Y vamos a trabajar Miren qué lindo está Vamos a dejar un chinchín ahí Que se queda un copio Mira, esta ya se ve Vamos a sacarla Vamos a sacarla Definitivamente yo creo que Vamos a sacarla acá Y vamos a mirar Mira el colorcito Vamos a sacarla para que escurra En una servilleta En un paño En un papel toalla En lo que quieran Para que ocurra el exceso Aunque están fritas Realmente es una Es una fritura Literalmente saludable Yo definitivamente Que muy saludable Vamos a echar un chinchín más Estamos echando un poquito más Porque hay más gente aquí en la casa Todos tienen que comer Ya tú sabes No es solamente para probar La cocina También es para el pueblo De Puerto Rico Y de República Dominicana Vamos a echarle Un poquito ahí Vamos a ver qué hay Saludos a mis amigos De México Tengo muchos seguidores De México Increíblemente Vamos a aprender Que esos mexicanos También aprendan No solamente nosotros Como el taco Que nos encanta Y creo que es una de las comidas Que más nos gusta La comida mexicana La influencia mexicana En estos países Es increíble Y la música mexicana Pero también vamos a enseñarles A ustedes Cómo se come también Comidas De esta parte del mundo Caribeña Isleña Deliciosa Esto que está acá No es isleño Pero tiene una mezcla De isleños Tiene una mezclita ahí Porque echamos unos ingredientes Que normalmente No lo usan por allá Ya verán Qué rica va a quedar Es una fusión Como dicen los restaurantes Esto es una fusión Vamos a ver Ya lista aquí Mire el colorcito Qué lindo quedó Mira qué bello quedó eso Mire, mire, mire Cómo se ve El colorcito Miren cómo se ve Mire, mire Miren eso Mire, mire Crocantita Crunchy Creepy Ay, 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 ay Esto está Vamos a ver Déjame probar Wow, Dios mío Pero qué cosa rica Dios mío No, no Un poquito la salsita esta Que cualquier salsa Una salsa de yogur sería excelente Pero está Wow, 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 wow Deliciosa Deliciosa Recuérdense Que hay que seguirme en las redes sociales En Facebook Instagram Y también Suscríbase En YouTube Aprieta la campanita Para que vean nuevos videos Probándolococina.com Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!